...de que perdimos, ella siendo obviamente argentina, y ya no sabía ni cómo componerle porque la verdad sus palabras fueron... ¿Pero viste lo que le gritaban? Sí, fuera, buh, qué mala onda. Eres una pi, piru. Ah, tenemos lo que dice, ¿no? Vamos a escuchar. ¡Deporte, que lo que dice el Messi! ¡No, pero lo que dice el Messi! ¡Siempio el partido, si estaban todos acá! ¡Están igual de macho, comprando canciones bonitas! ¡Aguante México, guacho! ¡Qué onda! ¡Aguante México! ¡Aguante todo! ¡Aguante todo! ¡Aguante todo! ¿Cuándo lo hizo siento tanto como en burla? ¿Tú sí sientes que fue...? ¡Ay, sí! ¡Están tristes porque perdieron! O sea, a ver, te estás presentando en México, en un momento donde los mexicanos estamos tristes. Pero luego por eso dijo que a ella le vale el fútbol, ¿no? Pero ya después, porque le empezaron a muchachos. Sí. Claro, ya lo había dicho. Entonces, estás sufriendo porque perdió México y te... Todavía te lo regresaron un poquito en la cara. Luego, como dice Tere, ya lo quiso arreglar, pero también lo que le grita a la gente, o sea, eres una pi, una pu, una... Todas las combinaciones con la letra P, pues qué gachos también. Es que, a ver, la música y el fútbol son cosas aparte. Es como si Nodal va a Argentina y se empieza a burlar de los argentinos, pues les va a molestar, está en su país. Está más improbable, ¿verdad? Improbable que Argentina pierda, pero... Y cambia...